Y nuevamente el de Cuajinicuilapa Y ahora con mis amigos de Pantera Show, Show, los amos del corrido Voy a cantar un corrido de un caso que sucedió Les daré lo contenido de este caso que pasó Que un federal de caminos con Erasto se mató Que un federal de caminos con Erasto se mató Él salió de la reforma con rumbo hacia Ometepeu Enfrente de Matinó, ahí lo fue a detener Erasto se lo decía porque no me puede ver Ya déjeme trabajar, no me vuelva a detener Se empezaron a alegar, Erasto no se dejó El federal lo cuelló, dos cachetadas le dio Erasto saco una escuadra y una carga le vació Erasto saco una escuadra y una carga le vació Erasto cayó primero, con la cabeza hacia el sur El federal cayó encima, como pintando una cruz Ahí llegó su compañero y ese era el Teniente Cruz Y un saludo para mi amigo Pedro Torres Y allá de San Juan de los Llanos ¡Sí, señores! Ahí dice el Teniente Cruz Pero si bien enojado Ya mataste mi elemento Ahora yo voy a vengar Con un balazo en la frente El desgracia había pegado El desgracia había pegado Con un balazo en la frente El desgracia había pegado Al federal se llevaron Al hospital regional Pero iba agonizando Ya no alcanzó a llegar Lo llevaron a Acapulco Porque allá se iba a velar Lo llevaron a Acapulco Porque allá se iba a velar Cuando se estaba velando Ahí decían unos amigos Esto les sirva de ejemplo Al federal de caminos Que si se portan chocantes Pues les pasará lo mismo Que si se portan chocantes Pues les pasará lo mismo Ya me voy a despedir Aquí se acaba el corrido Se mataron esos hombres Porque eran gallos muy finos Su nombre era Astos Cisneros Y un federal de caminos Su nombre era Astos Cisneros Y un federal de caminos Y un federal de caminos Gracias.